¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Pues así es, como ya vieron en el título del video, hoy les quiero mostrar cómo yo voy a cambiar la carcasa de mi motosecreta por esta carcasa de 7 pulgadas con efecto negro brillante que ya se las había presentado anteriormente en el canal y pues bueno, este cambio o modificación básicamente se debe a que yo traté de ponerle un Daymaker de ese tamaño a mi RC200 con la carcasa original, la que trae de fábrica pero pues lamentablemente no quedó, justamente en esta parte tuve que realizar un corte para que el aro que sujeta el faro como tal, pues se pudiera agrandar un poco y además de que en esta parte pues tiene un hueco, aquí se puede ver, por eso está lleno de cinta que la verdad para ser muy sincero, esta parte me tenía muy preocupado ya que últimamente ha estado lloviendo aquí por donde vivo y pues es muy obvio que le puede entrar agua a mi carcasa y se termine madreando todo mi sistema eléctrico así que pues ya después de aproximadamente dos meses de haber cambiado el faro por fin voy a ponerle la carcasa que es, la de 7 pulgadas si tú ya has visto alguno de mis otros videos sobre los accesorios que le he puesto a mi motosecretas sabrás que soy un poco fan de comprar en AliExpress y pues esta carcasa no iba a ser la excepción como lo comento, pues esta yo la compré en AliExpress tuvo un costo aproximadamente de 600 pesos ya con envío y tardó aproximadamente 3 semanas en llegarme la verdad es que si no he tenido ningún problema sobre los accesorios que he estado comprando en AliExpress sé que cuando no tienes mucha experiencia comprando cosas en tiendas chinas te puede dar un poco de miedo pues que pierdas tu dinero y nunca te llegue tu producto así que aquí abajo en la caja de la descripción les dejaré el enlace de esta carcasa por si alguien está interesado en comprarla pues así sepan que será una compra segura y que no van a perder su dinero la verdad es que esta carcasa si venía muy bien empaquetada no tuve algún problema sobre que venía rayada o tuviera algún golpe así que pues al menos de mi parte no tengo ningún comentario negativo sobre este accesorio y pues sinceramente si se los recomiendo bastante se ve de muy buen material y pues el acabado fue lo que me encantó demasiado pero bueno vamos a empezar lo primero que yo voy a hacer será retirar la carcasa vieja junto con el faro puede que esta parte no sea tan interesante así que con la magia de la edición nos vamos a brincar ese paso y pues bueno bros ya le quité la carcasa vieja junto con el faro la verdad es que no sé si solamente soy yo de que nunca supe acomodar bien mis cabres pero pues ahorita que estaba quitando la carcasa vieja la verdad es que si batallé un poquito en esta parte tuve que desconectar varios de estos conectores para sacarlos uno por uno ya que pues estaban muy amontonados y eso no le permitía que salieran completamente pero pues como les comento igual y simplemente fue error mío al momento de pues nunca acomodarlos bien recuerdo muy bien que cuando le instalé el Daymaker también batallé bastante ya que la carcasa que trae de fábrica pues no está diseñada para un faro de 7 pulgadas supongo que por eso batallé un poco ya al momento de colocar el Daymaker pero pues ahora sí sin darle tantas vueltas al asunto proseguiré a instalar la nueva carcasa y bueno bros no lo había mencionado pero esta carcasa igual trae estos seguritos los cuales son los que sujetan ya el faro aquí por dentro del aro vean ahí se pueden ver así que pues ahorita ya solamente es cuestión de conectar el faro atornillarlo en su lugar y pues les muestro que tal queda y bueno bros ya terminé de poner el faro en su lugar de atornillar bien la carcasa y pues les voy a ser muy sincero la verdad es que no me convenció mucho esta carcasa ya una vez colocada en mi motocicleta digo posiblemente en la cámara no logre captarlo bien pero yo que estoy aquí en persona se ve demasiado la diferencia entre el acabado de la carcasa de que es negro brillante con por ejemplo el tabrero que está un poco opaco ya por el tiempo que llevo con mi motocicleta y pues también en esta parte como podrán ver pues ya está un poco opaco ya no se ve tan negro aunque posiblemente esto una vez pintándolo de negro ya resalte un poquito más y no haga demasiado contraste con el faro así que pues ya eso después lo estaré viendo si pinto como les comento esta parte posiblemente busque algo que ponerle a la carcasa del tabrero para que resalte un poco más el negro pero pues ahí está el resultado bros al menos en el material que está hecho la carcasa y el acabado que tiene pues esa parte si me convenció bastante la verdad es que si se los recomiendo lo único que no me convenció ya una vez colocado fue como se ve ya en la demás motocicleta y bueno pues también hay que tomar en cuenta que mi motocicleta está un poco sucia no he tenido tiempo de lavarla ahorita así que pues espero que ya una vez lavada y encerada no se vea tanto pues la diferencia entre la demás parte de la moto con la de la carcasa y bueno bros pues yo creo que eso es todo por este vídeo espero que les haya gustado mucho no olviden darle like, suscribirse eso me va a ayudar bastante y ya saben si tienen alguna duda o comentario sobre la RC200 déjenla aquí abajo en la caja de comentarios y con gusto se la resuelvo nos vemos en otro vídeo bros cuídense adiós gracias gracias Gracias.